El rompecabezas ¿Estás seguro, Luka? Puede ser que la he dejado por acá en algún lugar Yo creí que hoy por fin terminaríamos de romar el rompecabezas Bueno, pero al menos solamente falta una pieza y no todo el cosito de David entero Pau Oye, gracias por ayudarme con el rompecabezas Es la primera vez que lo armo con alguien No, todo bien Hay algo que quiero decirte Ah Por eso me vamos a trompar ahí ¿Qué? ¿Quieres un poquito más? No Tango, no te preocupes Yo lo le quiero No te emociones ¿Qué tal si primero encontramos la pieza y después hablamos? Acá definitivamente no está No seas loco pues ¿Cómo lo vamos a poner cerca al agua? Nunca tranquil No sé Mira, seguro debe estar por la mesita o por el taxi Pero seguro por el piso Eh, dale, yo busco por ahí Tú por acá, yo busco por acá Ya, el que lo encuentra primero gana ¿Gana? ¿Qué gana? Lo sé, tú eliges Lo encontré Encontré, ¿qué gano? ¿Qué? ¿Qué fue? Si me has estado coqueteando todo el mismo Coqueteando... Qué gracioso Oye Oye, Riz Oye, Riz Oye, Riz Lucas, hay algo que tengo que confesarte Ya Mira Si Quiero estar contigo En verdad Que es pronto No me lo esperaba Pero, pero sí Quiero estar contigo Me gusta tu hermana ¿Qué? Mira Por más que hayamos tirado un par de veces Y que los dos tenían estos chocitos tan lindos Yo se lo tengo ojos para ella Estoy harto de que me vengan otra vez con esto de la bisexualidad O sea, es 2021 No puedes aceptar que eres gay y ya ¿Por qué no puedes aceptar que no me gustas y ya? Mentira Esa es de negación ¿Te puedo creer que me digas esto? Ah, claro Va a ser víctima ahora, ¿no? ¿Por qué te mentiría? A ver, ¿por qué te mentiría? Bueno, y si es verdad ¿Por qué comí hermana? ¿Ah? Responde Bruno, responde Tú sabes lo horrible que es que alguien te diga Debes estar por una fase o No sé, ya se te pasará O, ¿estás seguro? Porque todo ese cliché lo estás haciendo ahora conmigo Ni siquiera tú puedes aceptar quién soy Eso no es lo que te pregunté O, ¿qué haces? ¿Qué querido? Me gustan los dos Pero quiero estar con ella Lo que yo busco de ti Es que seas mi amigo Es que me comprendas No que me juzgues Vamos Un beso nunca viene mal Y más si es en el placard Después nos olvidamos De todo lo que pasó Me siento tan estúpido No sé qué es lo que piensas Yo sé que tú no te animas Me duele verte Me encanta verte También te acompañaba Me duele verte Chau ¡Gracias!